Muy buenas a todos chives chicas, soy Youtube Salas y estamos de vuelta en Super Mario Maker 2 Pero como ya hemos sacado de muy historia chicos, lo que haré será jugar a niveles mundiales, a nivel competitivo A niveles que me paséis vosotros, que ya me habéis pasado Y a... ah, porque también los desafíos de Mario Sin Fin Así que chicos, hoy empezaremos para jugar al competitivo y ya ver qué pasa No Como no, error, es que sí Wow, por fin, por fin me ha metido Eh, somos cuatro, eh, yo soy Luigi, perfecto, me encanta Luigi Vamos chicos, a ver qué pasa, esta es la primera vez que pruebo el modo competitivo Y por favor espero que no haya lag, porque ya he visto un montón de vídeos donde hay un montón de lag y eso Me preocupa un montón Oh, ay, ay, dejadme, dejadme Aquí chicas, que llegue primero, wow, es el que gana, wow No No Ajá Te cojo a ti Uh, vale No Qué asqueroso Ajá Ay, me cago en todo Toma, toma, falta una, falta una Oh, qué asquerosa Ajá, tengo la llave No Se le he quitado, se le he quitado, chicos Se le he quitado, wow Corre Luigi, corre Corre Luigi, por Dios, por tu vida Madre mía Que le he quitado la llave en su cara ¿Qué es esto, qué es esto? Uh Vale, 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 vale Por aquí Perfecto Un bloque de fuego No, corre, corre Luigi, corre Corre No Maldito Me ha engañado Me cago en el toad ¿Qué ha pasado? Uh, que ha pasado Uh, toma No Perfecto, vamos Ahora sí Que ha llegado a la meta Corre, dale, dale Qué asqueroso Me cago en el toad Pues mira, le doy un normal Ni bien ni genial Dos, uno Y tengo menos Menos veinte Vale, esto Creo que va por niveles Por rangos Así que madre mía Yo tengo cero de cero Perfecto Ya me ha encontrado otra vez Y creo que son los Ah, no Creo que son diferentes Soy Mario Prefiero a Luigi, la verdad Pero bueno, da igual Por lo menos no soy un toad El castillo de Bowser Quita, quita, quita Que me van a tirar a la lava No 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 Que me ha, me ha Maldito toad Maldito toad Vale, vale Es que es loco No, el lag no Vale, vale Vale, vale Creo que le he pillado Vale Maldito toad No Maldito toad Ja, el Luis ya ha caído Vamos No No Ahí ha llegado la meta ¿Cómo que ha llegado ya la meta? Que asquerosos son Madre mía Pobrecito Mira, estoy triste Tú Es que no he conseguido Ni un maldito punto ¿Eh? En ver que me empujan Y todo Me cago en todo Vale, ya está Por fin Y vale Creo que Vale, somos diferentes Y soy Mario Perfecto Tengo a un cero puntos Madre mía No valgo para nada ¿Por qué? A ver, a ver Brent Haig Vale, este es inglés Perfecto Vamos a hablar inglés Todos Oh, la meta Quita, quita, quita Quita No Gracias Ahí he llegado yo primero Te mato Los voy a matar a todos Ahí he llegado yo primero Ellos están dando un metro de la meta Me cago en todo Vale, vale Este ha estado bien Me ha gustado Este sí que es una carrera Madre mía Y me ha quitado la meta Al lado Por Dios ¿Qué es esto? Maldito toad Vale, vale Este lo doy Un genial Pero me gustaría conseguir un punto Por lo menos Por favor Vale Va, siguiente mapa Vale Otra partida Uy, uy La peita esta Madre mía Que la que la han hecho a pinta Por ser pobrecita Vale Y soy toad Vale Never remake part 1 Inglés Otra inglés Madre mía tú Y remake de un mapa De Creo que ponía Newsy Pero Mario Ya verás tú Es una batalla Una batalla Muerte Chicos No He subido al Luigi Baja Muerto Corre Corre Uh Pa' vosotros Soy mala persona Soy mala Ay Uy Que me muero Por mi mismo No El Yoshi He visto un Yoshi Corre, corre Baja Muerto Ha llegado a la meta No puede ser Uh He llegado He llegado Perfecto Tu 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 Primer mapa De que gano Chicos De ser el competitivo Este ha sido Normalito La verdad No tenía mucha Mucha dificultad Y he querido ser malo Y casi se me lía Así que Normal Normalito Ni malo Ni bueno Y a ver Cuatro puntos me dan Por haber pasado Mi primero mapa Mis primeros puntín No me dan puntos No cagas Claro Solo te dan puntos Al que gana Me cago en todo Somos cuatro Y yo soy quien soy Soy Luigi Perfecto Esto es una señal Chicos Con Luigi Ganar mis primeros puntos Por fin Y por nivel japonés Llega la meta Tras recoger 100 monedas Por lo menos Vale Vale Creo que Aunque recojamos monedas Todos Con los cuentas Así que No hace falta Que las cogemos Nosotros solos Vale Quita 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 No Oh Wow 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 Que es esto Que es esto Yo Me estaba Se están muriendo Mis orejas Vale Vale Monedas Monedas Uy Ven Ven aquí Ven aquí Vale Perfecto Le he cogido Vale Dale ¿Qué ha pasado? Ah Que esto era la meta Que esto era la meta Que asco Chicos Esto será Un Uno contra Uno con Cero puntos Quien gane Se llevará Los puntos Chicos Madre mía Y soy Mario Y es un inglés Ah no Perdón Estadounidense Jejeje Madre mía Voy a título Mano contra mano Chicos Quien ganará Luigi o Mario Quien de los hermanos Saldrá Victorioso No me peguen No me peguen No te he hecho nada Uy Corre Mario Corre No Hay que ganarlo Perfecto No Perfecto Le queda un golpe Le queda un golpe No No La llave Se la puedo quitar No Pero dale Dale Toma vale Entrao Entrao Corre Luigi Tú primero No Toma Toma Le he apartado Vaya Aquí hay gente Muy mala Que bueno Que bueno He ganado Mis primeros puntos Siendo así Haciendo cosas sucias Madre mía He vendido mi alma Por unos puntos chicos Un genial Que he ganado He vendido mi alma Al diablo Por unos puntos chicos Me siento tan feliz 50 puntos chicos Mis primeros puntitos Genial Mira lo que contento Soy cuando Yo soy toda de Ahí por dios Y con 45 puntos Doy pena Por dios Doy mucha pena Vale Tendré una racha De suerte chicos O no Por eso Espero que si Vale Se puede coger Ah Aquí no Oh Que me ha cogido Que me ha cogido Como lo ha hecho No Uy Gracias No 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 Me cago en un dedo A ver Oh Ay Porque he saltado mal He saltado mal Uh Que hizo esto No 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 Vale Ahora Cuidado Cuidado Uh Y que pasa ¿Qué? Uh He descubierto un secreto Toma ya Uh Que voy a llegar primero Uh Cuidado Cuidado Vale Ay Que me aplasta No Vale Vale Creo que la lava no funciona Genial No Perfecto Eh Han llegado aquí Han llegado aquí Así que mucho cuidado Cora Que llego primero Que llega primero Tú puedes Eres un crack Con maquina ¿Qué es esto? No Que te den Ah Lo tengo que derrotar Eh Pues a ver Que vuelo ahora A ver Aparta 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 de ahí Aparta de ahí Perfecto Genial Ven aquí Ven aquí No No Corre No La bala La bala Me ha matado Y ya viene Este y lo va a matar Tú Que asco Por Dios Tod me va a ganar Me va a ganar Me ha quitado No Me ha quitado Esto Me ha quitado La meta Vale chicos Soy Lizzy Soy Lizzy Genial Y nivel japonés Que sí Vale Tu 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 Primero Tu 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 date por favor Compuérdate No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.